Aquí estoy otra vez dibujando a mis personajes a toda velocidad. En este vídeo tengo que dibujar a Don Rodrigo en 15 minutos, 3 minutos y 30 segundos. Y en los dos primeros acelero el vídeo para que no se haga tan largo. Gracias por ver el vídeo. 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 Ya está la versión de 15 minutos. Y ahora para los 3 minutos me saltaré los trazos y utilizaré el rotulador para ir más rápido. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Y ahora los 30 segundos. Y ahora los 30 segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Veis las diferencias?